Amanece un nuevo día. Son las seis de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Con el auspicio del Banco de la Vivienda, estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las seis de la mañana. Este día, miércoles. Miércoles 4 de enero de 2023. Miércoles 4 de enero de 2023. Y estas son noticias internacionales y noticias que tienen también que ver con Colombia. La más importante, la más espectacular, hay prueba plena de que Rusia apoyó a Gustavo Petro para las elecciones pasadas. La ayuda a Gustavo Petro para las elecciones pasadas. La presidencia de la Cámara. Desastre. Desastre. Es la primera vez en 100 años que ocurre algo parecido. Tendremos que comentarlo. Nueva variante de coronavirus. Se llama la XBB.1.5. Nueva variante de coronavirus. Un futbolista de la National Football League de los Estados Unidos llamado Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco mientras tenía un choque de esos que son no frecuentes sino continuos en la National Football League. Tiene paro cardíaco. No se ha recuperado. Fue detenido el atacante con machete en Times Square. En Times Square en la noche de Navidad. O un atacante, un joven apareció con un machete hiriendo a la gente. Fue detenido. Colapsan por coronavirus crematorios y hospitales en China. En China. Después de una campaña terrible que estaba disminuyendo la capacidad competitiva de China en los mercados internacionales. Volvieron a abrir. Y abren con una enorme cantidad de coronavirus. Colapso en los crematorios y colapso en los hospitales de China. El príncipe Harry de la Gran Bretaña se siente traicionado. Un poco de novela. No sé si rosa o de qué color. A estas horas de la mañana. Los latinos en los Estados Unidos. Escuchen esto. Son 62 y medio millones de latinoamericanos en los Estados Unidos. Mucho más que la población que Colombia. Mucho más que la población de Argentina. 62 y medio millones. Que generaron 2.8 billones de dólares el año pasado. Los latinos. La colonia que no es del origen de los Estados Unidos. Sino que es llegada a los Estados Unidos. La colonia más grande de todas. Es la colonia latina. La India. Si no lo es ya. Lo será en cortos días el país más poblado del mundo. Con 1.400 millones de habitantes. Y Cuba. Tiene los mismos habitantes que hace 25 años. ¿Por qué? Porque la gente. Porque la gente. Se va de Cuba. Cuando puede. Tiene. Los mismos habitantes. Solo que mucho más viejos. Los migrantes. Son. Fundamentalmente. La gente joven. Y capaz de batirse. En otros escenarios. Los cuatro muertos en Idaho. Los cuatro jóvenes que fueron asesinados. Capturaron al homicida. Y lo están juzgando. En los Estados Unidos. Y noticias de Colombia. No cabe duda. Que la noticia fundamental es esta. La probada participación de Rusia. En las pasadas elecciones. Apoyando. A Gustavo Petro. Espera. O nos espera. Una cascada de alzas. En el año. Dos mil veintitrés. El cese bilateral al fuego. Ya. El principal actor de este cese bilateral. El ELN. Dijo que no le servía. Que esto tiene que ser elemento de discusión. En la mesa de conversaciones. Que tiene con el gobierno nacional. No acepta el cese bilateral al fuego. El ELN. Vamos con los deportes. Falcao. Quiere terminar su carrera deportiva. En millonarios. En Colombia. Se beneficia la industria con los impuestos a la ropa y al calzado. Impuestos altísimos del cuarenta y el treinta y cinco por ciento. Para proteger la industria nacional. Hemos vuelto al proteccionismo de hace cuarenta o cincuenta años. Eso es lo que está haciendo. Gustavo Petro. Como gran novedad. Un regreso en la historia. Eso favorece a la industria nacional. O la hace. Menos competitiva. Menos capaz. Menos dispuesta para la competencia. Hay protestas. Por el alza. En el ACPM. Lo están anunciando. Representantes del gremio de los camioneros. Les habían prometido que en este semestre no habría aumento de precios en el ACPM. Que es lo con lo que se mueven los camiones. Ya les incumplieron. Estamos comenzando estos días de enero. Y ya les incumplieron. A los camioneros. Habrá protestas. Es la pregunta. ¿Qué nos hacemos? Los puentes. De la frontera. Con Venezuela. ¿Qué está pasando con esos puentes? ¿Al fin están abiertos o están cerrados? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo pueden pasar? Los camiones. Los carros. Todos los vehículos. Desde Venezuela hacia Colombia. De Colombia a Venezuela. La pregunta es obvia. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Y para qué? Es la gran pregunta. En Colombia. Sigue vigente. Las restricciones al parrillero hombre en la bicicleta. Noticias del mundo. Noticias de Colombia. Y les repetimos la noticia con que hablamos de la que haremos mérito en al oído en este espacio. Rusia apoyó la campaña de Gustavo Petro para la presidencia de la República. Las pruebas. Las pruebas las dan desde los Estados Unidos. Declaraciones de Elon Musk. Señores. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo fue? El señor Gustavo Petro tendrá explicaciones. En todo caso, Rusia apoyó su campaña en la prueba que tenemos en el momento. Así pues, iniciamos la mañana con noticias fundamentales, noticias internacionales, noticias de Colombia. El mundo al alcance de su mano. En un momento tendremos una entrevista importantísima con el patrocinio de ColSubsidio. Y recuerden ustedes que nuestras redes sociales están habilitadas. Arroba la hora de la verdad en Twitter. Los invitamos a que nos sigan para que vean ustedes, escuchen e interactúen con nosotros y el contenido diario. También, a través de YouTube y a través de Facebook Live, usted puede escuchar la hora de la verdad en la comodidad de su casa, en su smartphone, en su Smart TV, o si lo prefiere, en su tablet o su computadora. Es muy sencillo. Y si usted prefiere escuchar simplemente, no interactuar a través de nuestros chats, lo puede hacer bajando la aplicación TuneIn. Usted la puede descargar, escribe allí la hora de la verdad y tiene audio de alta calidad igual que en las otras plataformas para que nos pueda llevar en su carro, en sus audífonos, en cualquier parte de Colombia o el mundo. La Internet no tiene barreras y por eso estamos ahí con ustedes. Gracias a los cientos y ya miles de oyentes que tenemos a esta hora a través de nuestras redes sociales. Vaya un saludo muy estrecho para ustedes y agradecimiento por acompañarnos a esta hora. Recuerden ustedes, esta es la hora de la verdad y para quienes están preguntando cómo hacer la donación por Baki es muy sencillo. Ingresan ustedes a www.baki.co, escriben en el buscador la hora de la verdad. Una vez estén en la hora de la verdad en la pantalla de Baki del programa, ustedes encontrarán una pregunta que dice cuánto quieres aportar desde 25 mil pesos. Usted va a poner la cifra, le dice aportar, después tendrá que poner su nombre, un email, a dónde inscribirse y listo. Así que los pasos, bien sea por PSE, tarjeta de crédito o a través de efectivo. Sigue los pasos de su banco o los pasos que le va indicando la Baki y de esa manera usted puede aportar a la hora de la verdad. Muy sencillo. Ya regresamos con nuestro primer invitado del día, el coronel John Marulanda, presidente de ACORE. Y gracias, infinitas gracias a los que ya han manifestado su colaboración económica para hacerse asociado de la hora de la verdad. Por eso podemos estar al aire. No nos callarán, no nos vamos a callar. Vamos a seguir hablando por internet, que es un medio mucho más eficaz y mucho más directo para estar al aire. Sonido perfecto. Gracias, gracias a los que nos han colaborado y esperamos que sean muchos más para que nos podamos mantener por los meses y los meses librando esta batalla. Hoy, con la noticia, la gran noticia del día, que va a pasar con estas declaraciones que vienen desde los Estados Unidos y de las que nos hablará más adelante Demar Córdoba, en la que se comprueba que Rusia intervino en las elecciones en Colombia apoyando a Gustavo Petro. Y bueno, queridos amigos, como les decía Demar Córdoba, tenemos nuestro primer invitado de la mañana. Mi hija, salió el tutorial de los jueves para la receta. Me voy a comprar los ingredientes. Desde que Doña María pasó su pensionada vivienda, dejó de salir a hacer consignaciones y no se pierde ni una receta de su canal online. Si usted también es pensionada, pásese a la vivienda, abra su cuenta móvil pensión en el app de Vivienda Móvil y haga pagos y transferencias desde su celular y sin cuota de manejo. Para los pensionados, Da Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.